Conmigo te divierte, quiero comerte, esta noche no vamos a salir. Más no inventes, excusas quiero verte, no sabes qué ponerte. Ponte pa' mí, ponte pa' mí, dale ponte pa' mí, 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 no te pongas pa' ti, Que tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Ponte pa' mí, no te pongas pa' en ti. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Vamos pa' el party, loco, está lleno de ravers. De perreo me acuerdo a los tiempos de laser. Me mueve ese booty, como si le pegó un taser. Yo no fallo. Reggie Miller en los basers. Te gustan los bodys, dímelo chori, te pasas en mi historie. Quieres ese toddy, dame ese toddy, sepas en mi joddy. John Gotti, Flow Covid, pegó temas como Covid. Go shotty, go shotty, me llevo a la dueña de 40. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. De perreo me acuerdo a los tiempos de laser. Me mueve ese booty, como si le pegó un taser. Yo no fallo. Reggie Miller en los basers. De soltera pero no sola. Se va con sus amigas y bota la bola. V.I.V. nunca va pa' la cola. Y dentro del trago metió la rola. What? El mundo te divierte, quiero comerte. Panoche no vamos a salir. No vamos a salir. Más no inventes, excusas quiero verte. No sabes que ponerte. Ponte pa' mi. Ponte pa' mi. Dale, ponte pa' mi. Ponte pa' mi. Dale, ponte pa' mi. Ponte pa' mi. Dale, ponte pa' mi. Ponte pa' mi. No te pongas pa' aquí. Que tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Tú eres tóxica, no creo que más que mi hierba. Ponte pa' mi. Y no te pongas pa' en ti Eres tóxica, no creo que más que mi hierba Yeah, off me Yeah D-O-R-O D-O-R-O D-O-R-O, 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 D-O-R-O D-O-R-O, 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 D-O-R-O